La agencia logística fue creada en el año 2005 a través de la fusión de los antiguos fondos rotatorios de la Armada, la Fuerza Aérea y de nuestro Ejército Nacional. Este como centro de almacenamiento, bien lo dice, es el centro de almacenamiento de todos los víveres secos que nuestra agencia logística compra para ser distribuidos, para ser comercializados con las unidades de negocio, que son nuestras unidades militares, y el suministro a los ranchos de tropa que están bajo nuestra judiricción. Aquí en la agencia logística de las fuerzas militares estamos encargados en esta sección de la producción de café y panadería. Igualmente está ubicada la región al centro, en donde nosotros estamos atendiendo todos los requerimientos a nivel Cundinamarca y Boyacá. La agencia logística se convirtió, además de ser la entidad que brinda bienes y servicios a las fuerzas militares, en cuanto a combustibles, alimentación, también en infraestructura. En este gobierno en particular que tiene un enfoque tan social, la agencia logística pone su carrito de arena. Nosotros tenemos más de 200 funcionarias madres cabezas de familia, brindamos primeros empleos a menores de 25 años, brindamos empleos a personas mayores de 45 años, que en otro lado son muy complicadas para que consigan trabajo. Capacitamos a los pequeños productores a nivel regional, esto con el fin de impulsar la economía regional y que ese campesino y ese pequeño productor le venda a las fuerzas militares.